Venga, la cantera de piedra Eh, ¿me puedes dar las 10 balas esas que me habías dicho? Te tiro a 10 en casa, no me digas que no las has cogido Mira, antes te tiré 30 balas y no las has cogido, le has cogido un pollo Toma, 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 toma Te volví a tirar otras 10 y no las has cogido Muerto, muerto, muerto Otro, 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 me da, eh Arriba, arriba, me da, me da, me da, me da, me da 30 balas explosivas Amele, amele, amele Me estoy curando, voy a 60 ¿Tú has muerto otro? No, 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 ¿me ayuda? Lleva dos Aquel que me ve entrar a hierbas, ¿qué? Le he dado una Muerto otro, ayúdame Lo looteo No te lo recomendaría Vale, lo veo enfrente, enfrente, enfrente A 10 de vida voy Justo enfrente, borde Te he dado una Te he pusido, te he pusido a poner las árboles Mocha Muerto, muerto, muerto Bro, le he metido una mocha y casi me matas tú dándole a él Qué buena, borde Bueno, me había, cuando he matado primero me había dejado 10 de vida, tío Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis Si no estáis suscritos Hacedlo, este es el momento Y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo Venga, pues vámonos a sacar esa piedra Ahora vamos mejor equipados, ¿eh? Let's go ¿Cuántas piedras es? ¿Tres barriles? Oye Pues... Dos filigas más o menos, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Tres barriles? Sí Tres barriles Están arriba en el techo, Tori Arriba en el techo, van a volver a bajar, ¿eh? Los veo, los veo Creo que estamos raideándose a casa Oye, ¿encontraste tu arma al final o no? No Creo que me vienen otra vez, ¿eh? Lo he dicho, sí, sí, sí Lo tengo por aquí, por donde estoy yo, Tori Lo tengo enfrente ya, ¿eh? Vale ¿Dispara? En el árbol de enfrente Tío, pero esto qué es, colega Pero soy yo aquí el único que pilla La Tommy cerca, bro Vale, la Tommy muerta Creo que el otro ha muerto también, ¿eh? Vale, que... Ojo que pueda haber otro, ¿eh? No te confíes, voy yo a lootear No, creo que no lo ha matado, ¿eh? No lo veo Me ha matado alguien con semi ¿Has sido tú? Él Vale, pues ahí en el árbol de enfrente ¿Lo ha matado? ¿Lo ha looteo? Bueno Sí, 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 la ha matado, la ha matado Bro, ¿por qué me estás apuntando ya? Estoy el borde, ¿eh? Levántala del borde ¿Dónde está el otro que maté? Aquí hay dos Tommy's, dos Tommy's Vale ¿Dónde estás, borde? Aquí, estoy intentando Joder, macho Cuidado Cuidado detrás, pollo, cuidado detrás He escuchado detrás tuya Sí, 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 yo también Vámonos Ahora te doy ropa, vámonos Mira, tira aquí, compo ¿Lo podéis pillar? Mi cuerpo, bro Te doy ropa Pollo, yo llevo dos cuerpos Creo que falta el tuyo Yo una P2 ¿La has recuperado? No, si no hay danza, lúteame, bro Pues lúteate Igual, igual, le hemos cambiado una P2 por una... ¡Ahí lo tienes! Ha cogido mi P2 Lo sabía, tío ¿Dónde está dos? Muerto Pero no, ¿qué? Ya tengo la P2 ¿O no? Vale, lúteame, lúteame y lo de ahí Yo voy vacío, ¿eh? Venga, va Veinte chapas, le he quitado O sea, veinte señales de tráfico Cinco chapas Cinco lonas Cinco lonas Tenía yo también, ¿eh? Sí, cinco lonas ¿Pero eso es tuyo o de ellos? Pero eso es de ellos ¿Dónde está Pio? Echa ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué investiga? Aquí hay un tío ahora, ¿eh? Acaba de entrar un tío, ¿eh? ¿Son puertas de madera? Bro, es deep, ¿eh? Es deep, pollo Métete, métete Es pollo Perdóname, pollo No he visto eso Eh, viene alguien, viene alguien Es un tío, eso, te sube No lo había visto, tío Pensad que era un happy Debajo de un jump up De piedra siempre hay una chetofeta Acorda, eso es la segunda Bro, puerta de madera y este deep, ¿eh? Borde, me quiero tiras pa'lante Creo que paso Borde, te echo dos alijos Y lo entierras todo Están tirando flechas ¿Borde? Sí, estoy aquí Me caben tres Tres mierdas Pues toma dos alijos Y ve en tierra Mierda, me ha dado, bro Voy a diez de vida Vale Y lo tengo aquí En el arbusto ¿No? ¡Ah! Me está tirando con la nada, ¿no? Me he quedado, Wanda Levantame, bro Corre, corre, corre Corre, corre Se mete en la casa Corre, corre Se ha perdido una Tommy Pero levántame, bro Y vámonos de aquí Gua, más da el del compuesto Me mata ¿Sí? Sí que podemos, ¿eh? Coge el truco ¿Has coge el arma? Vámonos Vámonos No, la tiene detrás ¡Ah! Corre, ni le disparas Que tiene todo mierda la casa del pollo Uy, como la liamos, borde Voy a reciclar No sé Un par de cuerdas Y me curo Y para adentro, ¿eh? Cuatro lonas Voy a reciclar Píllate un arma, pollo Y vamos Presiento Que vamos a ganar Una fila de pepos De alguien Poyete ¿Que sí? Sí, sí ¿Eso? Está el túnel Se lo podemos hacer, ¿eh? Sí, pero se lo estaban haciendo ¿Has matado al bot? Sí Pues dentro ha dicho borde Que se escuchaba antes Que se lo estaban haciendo Vamos a ir Pero yo tengo 40 balas, ¿eh? Pero no necesitará No están los bots de aquí hechos, ¿eh? Vale, pues entonces están en el fondo, bro Haciéndoselo ¡Eh! Vale, vale ¡En la rija, en la rija, en la rija! ¡Me he pegado tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Muerto! ¿Me puede levantar, pollo? Sí Tiene MP5 ¡Oy, lo le... Levántalo! MP5 y semi lleva, ¿eh? ¿Dónde está borde? Aquí en la puerta Aquí, levántalo Como le he visto la puntita del semi Pero pues tiene que haber otro más dentro, ¿eh? ¡Cárgala! Pollo, no te la juegues tanto Voy por la tubería ¡Eh! ¡Queda detrás! ¡Muerto! ¡Te levanto borde! ¡Uh! ¡Cómo va, bro! Pollo Esto es tu culpa, bro La culpa del pollo Porque desde que ha dicho Que le están matando a él Ahora se hace más conmigo Y hazte la MP que te tiré antes, borde Que la llevo a la espalda Venga, vamos ¡Qué buena! ¡Eth Tunnel! Estaba detrás de la caja Estaba detrás de la caja Y no la habéis visto, tío En serio No, bro Siete cuerpos de semi llevo, ¿eh? Voy a reciclar Oye, Red Team Death ¡Vamos, no! Es un bolti Una MP5 Una Tommy extra Bueno, venga Vamos y ahora venimos, sí Eres un grande amigo Que lo sepas Borde lleva ropa Míralo Detrás, 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 detrás Joder, tío De verdad Me matan Voy pa' base Y dejo el bolti Me han matado Me han matado Me han matado Sí, sí Vaquea, vaquea Me han matado La quemada con la Python, tío Son ellos, ¿no? Sí, tío Está arriba, está arriba Aquí, looteando Arriba, Tore Tres, Tore Tres a uno Joder, me borran otra vez, tío Vale, es cheto Voy a denunciarlo Es cheto, es cheto, es cheto Es cheto Es cheto Es cheto Escúchame, es cheto Va pa' la base, ¿eh? Va pa' nuestra base Tened cuidado A ver si nos viene encima De todas las raídes ahora Viene a matarme Los dos Vienen los dos Uno va con un semi Y el otro con una doble barre Es cheto, cien por cien Solo hay uno, ¿vale? Vale, abro, ¿eh? No, no ¡Aun, tío! ¡Os abre, hostia! La llamo a bollo, tío Pero, pero vamos a ver Pero tú que... Estás pasándote con el empollo, loco O sea, nos vienen de otra base, bro ¿Está matado? Sí Ahí está, en el tejado Bro, pero... Sí, sí, es su base Bro, pero... Sí que estaban apuntando ya, ¿eh? Bro, vamos, va Yo voy a pillar madera Yo paso de ellos, bro Piedra y mucha Borde, cógete el semi Y cúbreme un poco Con las 15 explosivas Oye, oye, oye Pilla el semi tú Y cúbrelo tú Yo voy a por piedra En ello quiero... En ello intento Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Ha venido Qué asco, tío Qué asco, tío Se va Tienen dos casas, yo creo, ¿eh? Hostias, tío Fueran a ellos campeando ¿Y este qué hace aquí, bro? También que está Venía hacia nosotros Y se ha ido ¡Tío, el de Laca! ¿Dónde viven? Un 2x1, bro Lo he visto Me ha matado La tolla, la tolla Me ha matado, me ha matado Me ha matado Y justo está aquí Lootándome el colega en el saco ¿Viven ahí? Sí, viven El 2x1 ¿De aquí un jorcao? Pues me acaba de quitar Dos líneas de piedra, bro Yo también lo veo Con casi son dos, ¿eh? Me entran No, por arriba No los veo ya por aquí arriba Doble de armoured AK T1 Uno afuera, ¿eh? No sabes si han entrado, ¿no? Uno está afuera Salgo, ¿vale? Vale Yo estoy en la pasarela, ¿vale? Vale, te veo ¿O no? Para casa Entra tú de uno Que no llevas nada Che, voy yo Con un puto loco para allá Ahí lo tienes Gua, me ha borrado, bro Joder Irá con misión nocturna, ¿no? La tolla La tolla, ¿no? Me está luciando, ¿eh? ¿Va con misión nocturna? No lo sé, brother No lo sé Bro, no le quiero dar Esta puerta de armoured Bajo ningún concepto Muerto ¿Vale? Muerto el otro también Vale, tira Tengo que lutearlo Tengo que lutearlo Tengo que lutearlo, bro No lo veo Búscalo Aquí, 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 aquí Lutealo Y corre para casa Van a salir rápido, ¿eh? Y el otro de aquí Tampoco lo veo, ¿eh? ¿Le has cogido de acá? No Oye, en casa el vecino Para un mini, ¿eh? Tore Bro, he matado otro Por aquí arriba Lo sé, lo sé Pero voy a descargar El full, loco ¿El AK nos ha pillado? No El vecino en el tejado, ¿eh? No Está aquí, está aquí En el arbusto ya, bro Está aquí los dos ya Brook Estos son los dos al lado No son ellos, ¿no? No sé, esos son los dos al lado ¿Dónde lo maté yo? Aquí, ¿no? Está por aquí ¿Y tú ya? Sí Es que no sé exactamente ¿Dónde lo maté? ¿Tú le luteaste el cu... Vale, aquí Tengo la K Pío la puerta armóres, ¿vale? ¿Y el otro? ¿La tiene y la puerta armóres ¿La has pillado? Venga, vámonos Llévatela, llévatela Toma Llévatela, llévatela Toma ¿Tienes una jeringa? No Bro, he ido a campearles Y no salen, tío Y ahora se van Se van a la Petro, bro Se van a la Petro No, no, bro, bro, bro Sabes lo que les toca, ¿no? Que se vayan Vamos a liderarlo Motorizo ¿Vale? Vale Vale, bala Voy petando yo Peto, ¿vale? A ver, con Pepo Voy Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo que romper Turo Tengo las camas, ¿eh? Tengo el armario Pon, pon, pon Puerta arriba Pon, puerta arriba Corre Vale Métete aquí Métete aquí, hermano La cheta, la cheta, la cheta Vete, aburde Casi la lías, bro Métete Baja todo el loot Baja todo el loot Bájate todo el loot, bro Rápido Que tienes la bajada disponible ¡Vamos! 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 Baja todo, baja todo, bro Baja todo, no te preocupes por esto Baja todo No tienen ya acceso, hermano Escúchame, el loot es de Cheto, ¿eh? El loot, el totalmente loot de Cheto Esto es loot de Cheto, chicos Hermano, esto es loot de Cheto Fuera Obvíate Llevo dos días reportándolo Y ya Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!